La gobernadora Indira Vizcaíno se sumó a la condena pública contra la resolución del Parlamento Europeo, firmada por los 18 mandatarios estatales surgidos de la Cuarta Transformación y en respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el posicionamiento difundido por la mandataria en sus redes sociales, se califica la resolución del pasado 10 de marzo como intervencionista y desinformada y se afirma que las expresiones del Parlamento Europeo lesionan severamente la dignidad nacional. Las cinco gobernadoras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los 12 gobernadores de la Cuarta Transformación dicen lamentar que se utilice la defensa de la libertad de prensa para encubrir un interés por desvirtuar la reforma eléctrica que se debate en México. Consideran que en sectores del viejo continente persiste la obsesión por intervenir en otros pueblos y de paso reclaman que no intervinieran ante el férreo cerco informativo que enfrentaron tanto López Obrador como su movimiento social en los procesos electorales de 2006 y 2012.